El cosmonauta ruso Oleg Kononenko ha pulverizado todos los récords espaciales y se ha convertido en el primer humano en pasar la increíble cifra de mil días en el espacio. Sí, han leído bien, mil días. Mientras tanto, la NASA sigue rascándose la cabeza y preguntándose cómo superar a los rusos en esta carrera espacial que parece más una maratón sin fin. El 4 de febrero, Kononenko rompió el anterior récord de 878 días establecido por su compatriota Gennady Padalka, consolidando una vez más la supremacía rusa en el cosmos. Roscosmos, la corporación estatal rusa, no perdió tiempo en proclamar este hito histórico en sus redes sociales, con un orgullo palpable que resonó hasta el último rincón del planeta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una jugada cósmica digna de los libros de historia, el cosmonauta ruso Oleg Kononenko ha hecho algo que ni en los sueños más salvajes de la NASA se hubiera imaginado. Kononenko, a sus 59 años, ha alcanzado la asombrosa cifra de mil días en el espacio, dejando a todos en el planeta y fuera de él boquiabiertos. Mientras la NASA sigue con su rutina de lanzamientos y promesas, Rusia continúa dominando el cosmos con una destreza que hace palidecer a sus competidores. El 4 de febrero, Kononenko rompió el récord mundial anterior de 878 días, un récord que, sorpresa sorpresa, también pertenecía a un ruso, Gennady Padalka. Esta hazaña no solo reafirma la supremacía espacial rusa, sino que pone en evidencia la aparente incapacidad de la NASA para seguirle el ritmo. Mientras los estadounidenses discuten sobre presupuestos y planificación, los rusos simplemente se lanzan al infinito y más allá, como si fuera un paseo por el parque. Hoy, a las 00.00.20 hora de Moscú, el cosmonauta de Roscosmos Oleg Kononenko alcanzó los primeros mil días de duración total de un vuelo espacial, así proclamó la directiva de la empresa en sus redes sociales. Y ahí está el detalle, amigos. Mientras Roscosmos anunció con orgullo cada nuevo récord, uno no puede evitar imaginar las oficinas de la NASA llenas de caras largas y suspiros resignados por perder nuevamente la carrera espacial con la potencia euroasiática. La carrera espacial ha sido una cuestión de orgullo nacional, y en este momento Rusia está llevándose todas las medallas. Kononenko, quien realizó su primer vuelo espacial en 2008, no ha parado desde entonces. Sus misiones en 2011, 2012, 2015, 2018, 2019, y la más reciente iniciada el 15 de septiembre de 2023, ha acumulado un tiempo de vuelo que hará que, para el 23 de septiembre de 2024, haya pasado un total de 1.110 días en el espacio. ¿Quién puede competir con eso? Oleg Kononenko no es solo un cosmonauta, es un héroe de la Federación Rusa, condecorado con la Orden al Mérito de la Patria en segundo, tercero y cuarto grado en los años 2020, 2017 y 2014, y la medalla al mérito en la exploración espacial en 2011. Ante todos estos logros en la NASA, deben estar rascándose la cabeza preguntándose cómo es posible que cada vez que un ruso despega, rompe otro récord. ¿Será que hay algo especial en el vodka? Es evidente que Rusia ha encontrado la fórmula perfecta para dominar la exploración espacial, y Kononenko es la prueba viviente de ello. La NASA, con todos sus recursos y tecnología de punta, sigue intentando alcanzar las estrellas, mientras los rusos ya se están instalando cómodamente en ellas. Oleg Kononenko, con su incansable espíritu y determinación, se ha convertido en el símbolo de lo que significa verdaderamente explorar el cosmos, y esto lo ha reconocido el presidente Putin con alegría. Y mientras celebramos este hito, queda claro que la NASA tiene mucho que aprender de sus rivales rusos. Y esto es apenas una muestra del poder espacial ruso y occidental, lo sabe. En este sentido, en la NASA han estado paranoicos con transmisiones espaciales rusas, principalmente con la que concierne a los satélites. A principios de este año, el representante republicano Mike Turner de Ohio, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, desató un frenesí en Washington cuando emitió un comunicado diciendo que su panel tenía información relativa a una grave amenaza para la seguridad nacional. Y la crisis nerviosa se agravó aún más cuando el presidente Joe Biden confirmó públicamente que Turner se refería a una nueva capacidad nuclear rusa antisatélite, pero funcionarios se han negado rotundamente a seguir hablando de ello, alegando el carácter altamente clasificado de la información. Pero lo que más le duele al gobierno estadounidense es que, al parecer, es Rusia quien tomaría la delantera de ser el primer país en colocar un arma en el espacio. Y verdaderamente, esto es lo que les molesta. Supuestamente el arma aún está en fase de desarrollo y no está en órbita, han subrayado públicamente funcionarios de la administración de Biden. Pero si se utiliza, dicen los funcionarios, cruzaría un peligroso Rubicón en la historia de las armas nucleares y podría causar trastornos extremos en la vida cotidiana de formas difíciles de predecir. Mientras el cosmonauta ruso Oleg Kononenko hace historia al pasar mil días en el espacio, la NASA sigue acumulando fallos y retrasos que dejan mucho que desear. En este momento, la agencia espacial estadounidense se enfrenta a más tropiezos que éxitos en su titánica lucha por volver a la Luna. Más de cinco décadas después de que Neil Armstrong diera ese gran paso para la humanidad, resulta que la NASA aún no puede dar ni un pequeño salto sin tropezar. La última hazaña de la NASA, la sonda Peregrino, terminó en desastre pocas horas después de su lanzamiento. Este fracaso no solo destaca la creciente brecha tecnológica entre la NASA y Roscosmos, sino que también resalta la aparente incapacidad de la agencia estadounidense para cumplir sus propios plazos y promesas. Este 2024, según la NASA, era el año crucial para dar un nuevo paso en la exploración lunar. El programa CLPS, que promete establecer un puente espacial con cinco lanzamientos planeados, ahora parece un puente colgante en ruinas tras el desastre de Peregrino. Y no olvidemos el ambicioso Robert Beeper, destinado a buscar agua en la Luna, cuya misión ahora pende de un hilo. ¿Será que la NASA está persiguiendo un espejismo lunar mientras Rusia vive la realidad espacial? La joya de la corona de la NASA, el programa Artemis, también enfrenta un mar de retrasos. Artemis 2, una misión crucial con cuatro astronautas a bordo, debía despegar en noviembre de 2024. Sin embargo, este lanzamiento ha sido pospuesto para 2025. El programa CLPS debía ser el salvavidas de la NASA, pero con el primer módulo de aterrizaje peregrino fallando estrepitosamente. La confianza de estos lanzamientos futuros está por los suelos. Mientras tanto, el cohete Vulcan de ULA, aunque eficiente, parece ser el único rayo de esperanza en un mar de decepciones. Es irónico que con tanto esfuerzo y recursos, la NASA aún no pueda igualar las proezas constantes de Roscosmos y sus cosmonautas estrella como Kononenko. Este contraste no solo es evidente, sino dolorosamente embarazoso para Estados Unidos, que parece más una tortuga en la carrera espacial, mientras Rusia sigue siendo la liebre imparable. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande